Hola amigos que tal Vamos a seguir acá En mes de Battlefler 1 Si si Battlefler 1 Pero esta vez voy a ir Con el Nico Nico Y voy a ir con el hehehehehe Vamos Corre, corre Se va con el alcalde hijo puta Ahora saca el sable Chica el sable Y la fruta del sable Vamos carajo Vamos, vamos, vamos vamos a hacer el cabralista con el aniquilador nooo vamos a aniquilador para no te me pieres guacho e guacho e para boludo donde va puto e guacho e uuuhu 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 a donde me decimos esta el kit lanzallamas la concha de tu madre decime esta a donde esta no lo veo cerca de mi ubicacion dice a donde mierda tomamos el objetivo escorpion me voy me voy te voy a seguir me voy te voy a seguir hasta la muerte hermano vamos hasta la muerte uuuh la puta que te pario me voy a hacer me voy a hacer me voy a chile me voy a chile me voy a chile aca estamos capturando bajate bajate uuuh que arma pedorra boludo grasa grasa wow vamos a ver vamos a ir cautelosamente por aca vamos a penetrar por aca por aca miralo el culiao ese miralo el culiao ese ah boludo alguno que me reviva porfavor please sos un amor te amo dios quiera que papa noel te traiga algo y seas feliz feliz fiesta te quiero mucho te adoro voy a poner una velita toma boludo sorpresa de fa sorpresa de fa que hay aca que hay aca no hay un camper para que mate mirala sentadita no 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 abre aca abre aca no te voy a deje bueno me dio asistencia por menos puto que me miras ya se que me lo sacaste que me miras feo sos feo hola como estas hola aca estoy que es esto a ver pruebe mucha es la es la que arma que hace esta arma ufff porfavor saquen foto mira tengo esta arma mira puto mirame 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 envidioso envidioso vamos para aca vamos para aca me voy aca me voy a hacer pipi me voy a hacer pipi me voy a hacer pipi vamos para aca vamos para aca ufff abre una ventanita oh gato no 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 me gusta la idea de abrir una ventanita del amor no se a ver a ver donde estaba lo mataste al puto ese barato que estaba ahi que hace borracho que si no es vino que hace ahi puto borracho machado mira no mira no mira ese vamos por ese vamos por ese vamos por aca ahi 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 toma toma que me me puede explicar explicame que paso que lindo que sos dios que pasa aca quien esta aca oh no pero no podes jajaja oh dios mirá donde vengo y sali la concha de tu madre hijo de mil puta vamo aca vamo aca vamo aca vamo aca Nadie quiere subir a mi chatarra, a la puta que me valió, vení, subí, subí, es linda, me concha, subí, subí. Bueno, nadie quiere subir, bueno, vaya a ser de la concha de su madre. No, 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 estamos capturando el tacón, vamos, 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 vamos a él, vamos a él, vamos a él, vamos a él. Uy, boludo. No, 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 no. jajajaja la puta madre boludo estuvo buena esa, estuvo buena, me gustó me gustó ¿te gustó o no te gustó? uy, uy, uy para, para, para no, bomba, cable, trampa que hijo de puta jajaja no boludo wow estoy vivo oh my god oh my god si, 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 si a donde voy, a donde voy a donde vamos, a donde vamos me voy por aca, me voy por aca no pienso ir por ahi al descubierto, me voy aca atrincherando en las cazotas ah, marco, marco, marco si, 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 que dijiste guachuchuchuchuchu que queres cucurucho que vamos a cucurucho boludo espera, espera, ahi no me conviene vamos por aca vamos por aca aquí estas disparando un juicio de tu madre salta, 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 salta me voy por aca, me voy por aca mirase, mirase muere boludo mirase que estas llorio no, 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 no bien pedo me voy a dejar morir por vos bien pedo si, la se, si, disparame por hijo de puta si, 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 ya me viste ya me viste pero me voy a poner aca y me voy por aca corre, corre no, 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 no corre, corre 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 no, 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 no me quedo aca, me quedo aca, aquí estas, ¿cuando? ok, me quedo aca Se me restablece la energía Y ahí me voy a hacer el arma Ahí está, ahí está Vamos Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Para, para, para Es que estoy con esta arma que no sé si No me la animo No me la animo, no es que te tenga miedo Sino que estoy re cago de miedo Pero no me deja llegar Andan cagadas, está haciendo el campers Miralo ahí, ¿qué está haciendo? Tomando agua, puto, si es petróleo ¿Verdad? Cualquier Ya me cansé de jugar con este, me voy con este Y voy a usar esta arma ¿Por qué? Porque ya hay grallo, boluda Pues ya hay grallo Ahí Vamos Uy, no, 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 no Ahí ya lo voy a marcar Este hijo de puta Hola, ¿cómo estás? Subí, marcar Ya me vio, ya me vio ¿Qué estás el loco, hijo de puta? Tomá, por ti, tomá Vení, vení ¿Qué haces? Vení, 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 vení ¿Ya me viste? Oh, no Perdimos el objetivo Mirá, ¿dónde me mata? El culiao ese Lo mismo digo yo Moriste la concha de tu madre ¿A dónde? ¿A dónde está el kit sentinela? La concha de tu madre Acá, 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 acá ¿Con cuál era? Con el R, con el R, con el R, con el R Ah, lo tengo, lo tengo, boludo Me siento todo un poderoso Tomá Estoy con el kit sentinela, boludo ¿No teniste cuenta? La concha de tu madre Uy, no, 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 no No me tires cagada Dejame que disfrute un poquito Por mi lado que la logré esta porquería Te voy a matar, hijo de puta Asoma la cabecita de vuelta, por favor Ay, ay, lo mató él Puto de mierda Tomamos el objetivo, ballena Listo, listo Quedamos así No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Quiero estar con el sentinela Dejame que me quede campeando Un ratito ¿Me puedo subir con vos? ¿Me puedo subir con vos? Con el sentinela Uy, Dios Vamos con el sentinela Oh, 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 oh ¿Qué hay acá? Tomá, perra, barra Vos también Dejame que voy con el sentinela Y te voy a hacer percha Percha, culiao Vení, vení, vení Esta porunga que me corre despacio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de mil puta? ¿Si estabas acá? Uy, Dios Me van a hacer mierda acá Que es maravio ¿Qué haces ahí, campeón? Tomá, duro de sentinela Oh, ¿qué haces ahí? ¿Cuál con la santa en nada? ¿Qué va ahí para ver? No, ¿qué dice ahí, perotudo? No, no Bueno, culiao No, no Me puse cagada, entonces No, no Estamos capturando No te hagas la perra No te hagas la perra A mí me quieren disparar con estos Mira con qué estoy Voy con el sentinela Ay, no, no Ay, maldita yegua Agáchate Agáchate y restablece la energía Guacho Uy, no, ¿qué me tiraste? Solo como pedito Pero no sé qué es ¿Qué es? Ay, ¿qué te haces? No, la concha de tu madre Qué bien que me mató Hijo de puta ¿Tenés canal? Me quiero suscribir Me quiero suscribir a tu canal Son muy buenos Puta, que te parió Qué bien que me mató Primero agarró Se agachó Se arrodilló Y después me cuchilló Ay ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Me he quedado agachó acá? Sí Marco, ese me mató Ese me mató Hola ¿Cómo estás, Curie? ¿Dónde vas? Eh, ¿te puedo seguir? ¿A dónde vas, Curie? ¿A dónde vas, Curie? ¿A dónde? Llevame Llevame de la mano, Curie Vamos, yo te sigo Yo te sigo, Curie ¿A dónde me llevas? No seas grosera ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿A dónde? ¿A ballena? Ah, ¿tenemos que defender ballena? Ok Vamos a defender ballena Estoy a 8 metros de vos, Curie ¿Veo? ¿A dónde está el Curie? Ah ¡Mirá cómo va a morir así! ¡Mirá cómo va a morir así, Curie! ¡Mirá! ¡Uy! ¡La puta madre, bolu! ¿Y eso qué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Uy, no murió! ¡Mirá cómo va a morir así! ¡No! ¡La puta madre, bolu! Yo creía que me iba a caer y me iba a caer muriendo ¡Ven, Curie! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Lo ves ese que va ahí! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡No te va a caer de vuelta la concha de tu madre! ¡Pará! ¿Tiene uno solo no va a tener eso? ¿Cómo te va a dar uno solo? ¡A ver, pará! Se supone... ¡Hala, Curie! ¡Un solo cosito! ¡Pero estás tirando todas las cosas al piso! ¡Pedazo de Curie! ¡Saliré! ¡Eee! 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 ¡Capturamos el objetivo, Escorpión! ¡Para! ¡Decime que ahora te de burro de... ¿Con qué tiro me cosito esto? ¡A ver! ¿Quién te ha disparado con mi hijo de puta y no me puede pegar? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Para, para, 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 para! ¡Chalalalalalalalalalalalalala! ¡Eee! ¡La rean, restablece, restablece! ¿Por qué tengo una sola mierda de ese coso? ¿Me puede pecar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que no decaiga, eh! ¿Cuánto voy? ¡Ocho, diez! ¡Tengo que llegar a las diez! ¡Tengo que llegar a las diez! ¡Y cuando llegue a las diez voy a tener un suscriptor nomás! ¡Bueno! ¡Guay, qué cosa! ¡Dale, dale! ¡Jojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos por las diez, por el suscriptor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por las diez! ¡Por el suscriptor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es brulla! ¡Perdimos el objetivo de brulla! ¡Vamos por acá! ¡Aleluya! ¡Perdimos el objetivo de brulla! ¡No, no, no, no! ¡Vaya acá! ¡Mirá, señor! ¡Eh, boludo! ¡Mirá con qué me mata así, pero... ¡De la nada, así! ¡Y el vango, los veintinueve! ¡Y vos, que braco, sos! ¡Veinticuatro! ¡Alguno me va a vivir! ¡Alguno me va a vivir! ¡Alguno me va a vivir! ¡Olvídate! ¡Cuidado! ¡Un enemigo! Acá, acá está el quilombo ¡Bien, papá! ¡Estamos acá! ¡Qué increíble, boludo! ¡Ahora sí, vamos a ver! ¡Nos vamos a defender! ¡Dede, de, 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 de! ¡Uy, vos qué me tiraste, hijo de puta! Si vos tirás, yo también tiro, compadre Si vos me tirás, yo también te tiro No, 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 no te tiro nada Amigo, hola, no me tiro No me tiras nada Epa, atrás, ese fue de atrás, eh, traición, eh Eso fue de muy atrás, eh Está bien, miradlo al hijo de puta ese Boludo, mirad donde me mata El camper, hijo de mil putas Tirado en el río del orto Juro del orto, boludo Vamos por acá Sigue ahí O murió Este me va a venir a buscar Ya me marcó, seguramente Vamos por acá, vamos por acá Que no decaiga, no, que decaiga directo Uy, culi, se está llevando todo No hace la mierda esta, boludo Oh, boludo, mirad como me mató el culiao, ves A mí me gusta la idea, eh ¿Qué haces acá? ¿Qué haces viejo? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué contás? Eh, me divertí con eso Uh, boludo, guarda A ver, ché, a ver, poned vuelta Me viene el muchacho el gráfico Y también si pueden comparar con el Carlos Dutty, mirad Sos un amor, qué bonito ¿Qué más te vas a ofrecer? No, me da plata Yo no quiero eso, eh Plata Plata Métetela en el orto Uy, hay uno acá Hay uno acá, estoy solo ¿Quién es? Me están disparando No sé de a dónde Uh, tanque Es el tanque francés El que te la puso y se fue La puta que lo parió Llegué a las 10 Más vale que te suscribas Acabo de llegar a las 10 Así que dale like y suscríbete Bueno ¿Qué sos? Mi papá ¿Qué me va a dar ordenado? Vos dame like y suscríbete ¿Por qué? Porque yo llego a las 10 Oh, 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 oh Qué bueno que sos ¡Gracera! Wow ¡Oh! Caballo herido Saquen foto Caballo herido Herido Bueno, yo no te maté caballito Con la duda La gente protectora de los animales No me vengan a excusar Después que vos mataste el caballo Yo no te maté Yo no fui Yo no fui Uh, Dios Joder, puta Avión, ataque dañado 8 8, 8, 8, 8 El abrocho Vamos, vamos, acá Batería Mangara Ahí voy Me estoy tirando Me estoy tirando al piso Acá llegué Acá acabo de llegar Me acabo de tirar al piso Me voy a tirar acá Acá me tiré No, 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 no No, 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 no Para o cacho Para, 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 para No, no, no sean malo Loco Sí, sí, sí No, este qué Tank No, 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 no No sean malo No, no Ah, bueno Está bien Acá yo no le disparé Loco ¿Quién es? ¿Culi? ¿Cómo estás, culi? Hola Aniquilador ¿Cómo estás, amigo? Mirá, tengo rifle Vamos a subir acá Vamos a campear Sígueme Los buenos Acá estoy, culi Seguime Seguime Mirá Ahí está No, no, no Maldito Se bajó Se bajó Se hace Se hace Te voy a pedir que suba Te voy a pedir que suba No se No se No se Subiste Tomamos el ¿Dónde te subiste? Ah, ah Ahora disparame si podés, puto Disparame si podés Si podés Disparame Si tenés ángulo Mátame Pero como no podés La concha Tengo granada Puta de mierda Ja, ja, cagate Anda, sorete Granada anti-tanque Punto Si no soy un tanque Yo ¿Qué agarraste? A ese Disparale 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 Oh, Dios Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, yeah A ver si hay algo Por acá En serio Mandame un tren Por favor Mandame un tren Disparale De vuelta Porque diga Oh, oh Oh, oh Disparale por favor ¿Qué es ese? Curio Movete bien Disparale 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 Uy, 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 uy ¿De dónde está disparando el curio Ese? Ahí está Mirad Hemos perdido el objetivo ballena Si, que, que, que Uy, Dios, Dios Me siento Estoy solo Me siento solito Oh, está Este, 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 este Esa, por qué Esa, por qué Esa, por qué Algo no nos puede hacer mierda ese Perdemos el objetivo dragón Ay, 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 ay Qué mal la veo Dos Otro más Agachate Joder No me vieron No me vieron ¿A dónde? Ah, bueno Ah, bueno Ah, no muere Ah, que muere Oh, oh, oh Gus Acá camper Camper Sigue 11 Otro si tú tomas Vamos No, 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 no Ganamos, boludo No, no morí La última parte Qué emoción muchachos Bueno, espero que les haya gustado el video Y le den like Y se suscriban Bueno Dentro de poco voy a estar de El héroe en general Como siempre Pero esta vez Quiero avanzar Lo que es el juego Battlefield 1 Porque estoy hecho una miseria Rango 24 Una vergüenza Apenas mato 10 Así que bueno Muchachos Nos estamos viendo Chau 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 Chau